Bueno, principalmente a través de este comunicado que hemos dado lectura, seguramente lo has leído, ¿verdad? ¿Completo? Sí, sí, bueno, estoy escuchando que lo leíte vos completo ahora. No lo había leído, sabía que había sacado el comunicado, no sabía bien el contenido, pero bueno, estuve escuchándolo. Ellos siguen planteando que, bueno, que ellos tienen que sacar esa cantidad de gente, siguen en la misma. Sí. Dice que estaban ofertando un 20% más, ahora creo que están ofertando un 30% más de lo que correspondería en forma, digamos, por acuerdo a mi contrato de trabajo. Claro. Sí, sí, porque eso nos habían comentado, porque no se dijo, sí, estábamos viendo la forma de que la persona que se retirara, también entraba dentro de ese plan que están ahí, que sería el par del 50% del sueldo por 6 meses hasta 5.000. Sí, exacto. Bueno, a las 5.000, digamos, bueno, 20.000. Claro. Pues, el 50% del sueldo, pero siguen, ellos siguen insistiendo que tienen que sacar esa cantidad. Ahora estamos dejando la plata, hoy tenemos la audiencia del Ministerio, hoy es el último día de la conciliación obligatoria, bueno, veremos si el Ministerio extiende esa, creemos que sí, bueno, estamos discutiendo, estamos viendo temas que han planteado la empresa, estuvimos discutiendo ayer, bueno, vamos a seguir discutiendo con el Ministerio, porque ya, bueno, nos han dado lugar a seguir, digamos, discutiendo, buscando a ver los puntos de encuentro para si podremos superar esta situación. ¿Y qué es lo que decide ahora hacer el SOARM? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hola? Hola, sí, ¿me escuchás? Ah, ahora sí. Sí, Carlos. Te decía, ¿cuáles son los pasos ahora que desde el SOARM se piensan seguir? Bueno, ya, por supuesto, a través de este comunicado que se dio, y se habla también de alrededor de 30 retiros voluntarios en nuestra ciudad, ¿esto es correcto? Sí, 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 es cierto, eso sí, ya, mirá, yo llevo la cuenta desde el... ¿Hola? No, tiene que sacar 64 personas entre las dos empresas, entre las dos plantas, bueno, desde ese día hasta ayer se dan la empresa cuenta con... Se corta un poco, Carlos. ¿Podés moverte para algún lugar? No sé, estás viajando ahora, claro. ¿Hola? Sí, voy a contar que los trabajadores... ¿Carlos? ¿Hola? ¿Hola, me escuchás? Ay, se cortó, qué lástima. Buen día, Marcelo. El de SOARM, ¿me escuchás ahora? Sí, 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 se nos cortó la comunicación. Sí, se cortó. Yo te venía diciendo, bueno, que hasta el día de hoy, yo cuento desde junio, julio cuando se nos hace la presentación, se fueron personal efectivo entre las dos plantas 85 personas, más 34 que eran eventuales, que terminaron los contratos el 31 de marzo. O sea que en teoría estamos trabajando como 115, 120 personas menos de lo que se trabajaba en la empresa el año pasado, a esta altura, digamos. Si tomamos abril del año pasado, bueno, son ciento y pico de personas menos con lo que se está trabajando. Está bien que tenemos, por ejemplo, en Varadero, sectores que han cerrado, como es el 27, como es el secadero, como es Noredu, bueno, que no se llevaba tampoco tanta cantidad de gente, que, bueno, serían unos 10, 15 personas o 18, ponerle. Sí. Y bueno, esa gente se ha reubicado, bueno, y en alguna medida ha sufrido algunos de los compañeros que sí que se han retirado, digamos, que se han agobido a la jubilación anticipada, porque la mayoría de la gente se ha ido a la jubilación anticipada. Ahora, solamente algunos han hecho el retiro en estos últimos días, o varias personas que hicieron retiro, no jubilación anticipada. Carlos, buenos días. Marcelo Sitchi te habla. Sí, te escucho. Te hago una consulta. ¿Por qué crees que pasa esto, Diego? Porque termina siendo como una especie de apriete sistemático que realiza la empresa desde cuando da a conocer, por ejemplo, o se filtran algunas listas de algunos compañeros. Sí, sí, porque ellos dicen que tienen que competir, que con los sueldos no pueden competir, con la cantidad de gente que trabaja, que produce, tampoco pueden competir. Entonces, o sea, sí, son estrategias para meter miedo, son estrategias para dividir a la gente, porque vos imaginate, cuando vos le diste la lista, que está metido, no está en la lista, dice, yo no me voy a ir, yo estoy asegurado, yo no tengo problemas. Y qué ha pasado, y qué pasa, y pasa siempre cuando suceden estas cosas. Bueno, ellos saben todo esto, bueno, te mete miedo, por ahí te dicen ahora, te están diciendo, por lo que digo en el comunicado, que hasta el día martes. O sea, curate porque si no, si ellos como siguen insistiendo que esa cantidad de gente tiene que irse, pues las vamos a sacar, vos dentro de cinco días, de cuatro días, de ocho días, te vas a ir con el 100, o no te vas a ir con el 120 o el 130, como están ofertando ahora. Son estrategias que lleva la empresa y bueno, uno mientras esté dentro de la ley no le podemos hacer nada. Nosotros siempre se lo hemos dicho, lo hemos planteado, que eso crea el temor, que muere la familia, hay problemas del mismo trabajo, porque bueno, la gente no está tranquila, tiene la espada de la boca sobre la cabeza, sabiendo que en cualquier momento puede quedarse sin trabajo, que no es lindo, que no es fácil, que es bastante difícil y más en ese momento lo que estamos pasando. Sí. Y más en varadero todavía. ¿Sinceramente ustedes piensan que la empresa necesita una reducción de personal? Mira, nosotros empezamos a hablar el tema ese de la cantidad de gente, y bueno, y estamos estudiando, mirando con ellos, a ver que nos están explicando cómo pueden hacer para trabajar con esa gente. Ayer empezamos a ver todo el personal, bueno, hay lugares, hay muchos lugares que, por lo que nosotros les dijimos, bueno, que lo van a estudiar, no van a poder trabajar con esa cantidad de gente. Lo que pasa es que también están pensando, por ahí, en contratistas, o después en contratar el personal tercerizado. Porque hoy, pues, nosotros, bueno, empezamos en ese tema a estudiar y a charlar, ver puesto por puesto, lugar por lugar, cómo van a hacer ellos para trabajar, porque ellos te dan una estructura, bueno, queremos ver que nos expliquen qué es lo que estábamos haciendo ayer, lo estuvieron explicando. Bueno, nosotros tenemos un montón de dudas, ya se lo hemos planteado, se lo han llevado ellos para estudiarla y a ver, bueno, cómo que nos expliquen bien, cómo van a poder hacer para trabajar, si quieren trabajar con esa cantidad de gente. Y para nosotros hay un montón de lugares, hay lugares que, qué sé yo, hay sectores que están figurando con gente y que, bueno, están cerrados, eso está bien, ya no está más, eso está incorrecto, nadie lo va a pedir, nunca le hemos pedido tampoco. Se cerró, se revisó a la gente, perfecto, no se echó a nadie, perfecto. Sí. Pero hay lugares que vemos que no se puede trabajar, con lo que ellos dicen, no se puede trabajar, bueno, algunos argumentos que le hemos dado, le han llegado a ellos, se los van a llevar, los van a estudiar, porque, bueno, tampoco cada cual, cada sector y cada gerente del sector o jefe de área del sector, el juez que fue planteando con cuánta gente puede trabajar, y, bueno, entonces tendrán que dar explicaciones a los argumentos que le hicimos nosotros ayer. Carlos Tuzet, Secretario General de El Salvador, muchísimas gracias por el contacto de la mañana. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo.